A propósito del sector agrícola, algunos senadores insisten en señalar que sin vías veredales, los campesinos nunca podrán vender bien sus productos. Y en relación con los cultivos de coca, plantean una controvertida solución al gobierno. El llamado del Senado al gobierno nacional para cumplir el punto 4 de la agenda de negociaciones de paz sobre solución a las drogas ilícitas es imperativo. Congresistas afirman que el programa de sustitución de cultivos ilegales no está dando los resultados y que es necesario intensificar programas sociales para quienes se dedican a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola. Si no construimos carreteras que unan las zonas rurales, veredales, apartadas, donde ha habido conflicto armado interno con las capitales para hacer viable el transporte, la comercialización de los productos de los campesinos, pues cualquier esfuerzo en desarrollo alternativo va a resultar vano. Congresistas de la Comisión de Paz afirmaron que la comunidad no cree en la erradicación voluntaria porque el gobierno no está llegando a las poblaciones con obras de infraestructura, programas de educación y atención en salud. Algunos afirman que el Estado debe comprar la hoja de coca a los campesinos y así solucionar el tráfico ilegal. Hay que crear un periodo transitorio en el que los campesinos, que son cientos de miles en Colombia, pudieran venderle al Estado a un precio, por supuesto, razonable y estrictamente regulado ese proceso, la hoja de coca. El gobierno podría tomar decisiones sobre cómo emplear esa compra, por ejemplo, para la industria farmacéutica. El gobierno nacional radicó un proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado para quienes cultivan menos de 3,8 hectáreas de manera ilícita, las sustituyan y vean en la siembra legal una real alternativa de sustento.